¿Qué onda chavos? En este episodio número 23 de la serie diseño como experto voy a tratar de hacer algo que es un poquitín diferente a lo que normalmente hago Pues ya saben, normalmente esto diseño como experto era trabajar con lo que eran los distintos Modelmania de años anteriores Pero pues bueno, como el último Modelmania pues ya hace rato que fue y pues aparentemente no va a haber otro el próximo año Bueno, quién sabe, al menos no de la misma manera porque pues el evento ya no va a ser en vivo Ahora va a ser en línea el próximo 3D Experience World, qué lástima, pero bueno Entonces bueno, para pues llenar como que este hueco de esta serie lo que se me ocurrió fue pues bueno, agarrar piezas así que me fuera encontrando Pues en internet de repente 100 grupillos de Facebook que tuvieran así como que un cierto reto Y pues estarlas haciendo y para hacerlo también un poquitín diferente lo que se me ocurrió es hacerlo tipo speedrun Que es esto de pues de hacerlo así lo más rápido posible Pues en el afán también pues de el cómo lo haría un experto Y pues que vayan también aprendiendo algunos cuantos trucos de productividad Ahora, primero que nada lo que me gustaría dar a entender que es lo que hago con todos los demás videos de Modelmania Es que el mejor truco para poder hacer correctamente una pieza en el menor tiempo posible No es ningún atajo del teclado, ni del mount, ni de nada O sea, el mejor truco para ahorrar tiempo haciendo las piezas Es tomándote unos minutos en observarla, en analizarla, en pensar cómo te conviene hacerla Pensando también a futuro en lo que son los cambios Y esto, créanme, que les ahorra muchísimo más tiempo que cualquier atajo del teclado Pero bueno, entrando en materia ya en lo que es esta pieza Pues bueno, aquí vamos a ver Vamos a ver lo que es la pieza Que esta de hecho, según recuerdo, era como el examen de muestra del CWA de hace algunos años Entonces bueno, tenemos esta pieza así Que tiene pues lo que es así como que una basecita Y luego tiene estas otras cosas así inclinadas Y pues bueno, con estos tubitos y con estos taladros Algo que podemos apreciar aquí, por ejemplo Es que estos taladros no tienen ninguna indicación de profundidad Así que vamos a asumir que estos atraviesan toda la pieza Que van por todo Otra cosa que no ponen es, por ejemplo Nomás ponen aquí esta altura de 10 y ya no ponen las demás Por lo tanto, vamos a asumir que esto es colineal O sea, que todo esto está a la misma altura De igual manera, pues estas dos vamos a asumir que están a la misma altura Y por allí, ¿qué otra cosa falta? Por ejemplo, también lo que podemos ver es que este corte de esta parte Bueno, esta zona Este corte Pues, está medio curioso de hacerlo Pero bueno, vamos a encontrar una manera en la que se puede hacer Bueno, total, pues vamos haciéndolo Entonces, como estoy en plan de hacerlo Como decía, pues tipo speedrun No me voy a detener mucho tiempo en estar explicando las cosas Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Entonces, bueno, como estoy en modalidad speedrun Por decirlo así, no me voy a detener mucho tiempo en estar explicando las cosas De cómo las voy haciendo O sea, sí las voy a ir medio explicando Pero no tanto tiempo Entonces, vamos viendo, pues cuánto tiempo me tardo En hacer la pieza Además, vamos a poner acá un super cronómetro Para irlo revisando Entonces, bueno, acá está el cronómetro Pues bueno, le voy a decir, pues iniciar Ahí está Entonces, bueno, vamos a hacer un archivo de pieza nuevo Entonces, bueno, lo primero, pues que conviene es empezar con la base Entonces, voy a hacer la base en el plano lateral Que, pues es para que se vea, pues en la misma orientación que como lo tenemos ahorita Y, pues así, para no batallar mucho Voy a hacer algo así, bien rápido Pues nomás voy a hacer aquí unos cuantos rectangulitos Por ejemplo, algo así Algo así Algo así Esto lo voy a recortar Esto Corté de más Esto, esto Y vamos a poner acá Perdón, una serie de líneas Algo así 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 Y vamos a recortar No, no le tiene a los atajos Vamos a recortar esto Bueno, ya que tengo esto de aquí Estos van a ser colineales Aquí se agregó la relación de colinear a la hora de recortar Entonces, ya nomás le voy a poner lo que son las medidas Esto va a ser Esta medida de 50 Esta medida de, ¿qué? 37 y medio 37.5 De acá para acá Ah, bueno Esta la puse mal Pero bueno, la altura de 10 de una vez Que es esta de aquí Esta viene de 25 Y de aquí para acá Viene de 100 La longitud total de 200 De acá hasta acá 200 Viene esta altura de 40 Ahorita se desfiguró Pero no pasó nada Ya como Conforme vaya poniendo las medidas Se va a ir acomodando Este de aquí De 100 La altura de aquí para acá La ponen de 25 también 25 Y me falta esta medida Que es la de 60 Que ahí, fíjense lo que va a pasar Le voy a poner aquí Menos 60 Y lo que va a hacer es que me lo va a poner 60 Pero para el otro lado Entonces, bueno Estoy poniendo el origen acá de este lado Porque más o menos se ve que está aquí Y de hecho el origen se ve que queda como por el frente Así que voy a hacer la extrusión de esto hacia atrás Con la profundidad de 100 Hacia atrás Ahí está Entonces, bueno Con esto ya tengo lo que es la base Ahora para este de aquí Que es lo siguiente Pues voy a hacerlo así rápido Hay muchas maneras de hacerlo Pero bueno La que se me ocurre Voy a hacer aquí un plano Voy a poner Este de aquí Algo así Este lo voy a poner ligeramente inclinado Este es perpendicular Hay que tener cuidado con eso Y este por acá Entonces la intención de hacer esto Es poder poner lo que son algunas medidas Un poco más fácil Por ejemplo Este ángulo se pone más fácil Si lo pongo desde el croquis Ahora Lo que es la longitud total Lo podría poner de 40 Pero bueno Voy a poner longitud de 40 Más el radio Que el radio sería Pues si el ancho total es 50 El radio sería 25 O sea que esta longitud De acá inclinada Es de 65 De hecho no debería estarlo explicando Lo debería hacer más rápido Bueno Lo voy a hacer rápido De este le voy a decir Que lo extruya Tengo esta separación de 15 Y este ancho de 50 Entonces el ancho es de 50 Hacia el otro lado Y la separación Equidistancia de 15 Igual hacia el otro lado Ahí está Para el redondeo Pues voy a utilizar Lo que es el redondeo Con la opción de ¿Cómo se llama? Redondeo completo Para decirle que me haga el redondeo Entre estas tres caras de acá Y bueno Ya tengo lo que es este de aquí Acuérdense que siempre me gusta Hacer todas las operaciones Que agregan material Luego todos los que quiten material Así que voy a hacer ahora Pues este cilindrito de aquí Un croquis nuevo Aquí en el centro De hecho si no estuviera explicando Tantas cosas Lo haría más rápido Pero bueno Vamos a dejar de explicar cosas Bueno Ahí este 15 Y para este de acá Lo que voy a hacer es que Este plano planta Lo voy a copiar Presionamos control Lo arrastramos Agarro como referencia Esta arista Le digo aquí Que cambio el ángulo Que sea 150 Hacia el otro lado Es que bueno Ya medio lo había practicado Por eso ya tiene algunas Es que bueno Más bien Más que practicado Ya había grabado este video Varias veces Pero no me quedaba Problemas técnicos Bueno Ahí está 150 Entonces bueno Aquí sobre este Voy a hacer el croquis nuevo Control 8 Para verlo de frente Bueno ahí Lo que no se vio Presioné Shift Y las flechitas Para que esto se girara En pasos incrementales De 90 grados Este de acá Luego la distancia De acá para acá No me gusta atinarle El punto medio Bueno Esta es la separación De 30 Este es el ancho De 50 Y bueno Este le voy a decir Que lo extruya Hasta el siguiente Ay No Se me cambió Por eso digo Que si Tengo cuidado Con lo que estoy haciendo No voy a tener Tantos problemas Bueno hasta el siguiente Este plano ya no me sirve Para nada Lo voy a ocultar Entonces bueno Ya que tengo esto Voy a hacer Ahora si lo que son Los cortes Voy a hacer primero Lo que es este corte Como en forma de cruz Entonces aquí Ahí les va Este truco Está bien padre Porque voy a hacer Dos líneas Una aquí para acá Y otra De aquí De lo que fue La tangencia Para acá Nomás que le atine Este horizontal Y ahí les va Con equidistancia Y ahí les voy a decir Que me haga La equidistancia De este Con una separación De 5 Porque el espesor Total es de 10 Que sea bidireccional Que agregue tapas En los extremos Con líneas Y que me ponga La geometría base Como constructiva Este lo voy a anclar Para decirle aceptar En este Y este que me haga Lo mismo Ya voy a quitar El ancla Y aceptar Entonces ya con eso Tengo lo que es Más o menos esta cruz Ya nomás me falta El circulito este Con su diámetro De 25 Diámetro 25 Para el corte Podría recortar Todas estas entidades Pero me va a hacer Perder tiempo Así que lo voy a decir Nomás que me haga El recorte De los contornos Si yo me voy seleccionando Las áreas Voy a perder tiempo Así que me conviene Seleccionar los rectángulos Del círculo Ya para darle La profundidad de 6 Del corte Entonces ya con eso Tengo lo que es Este corte en forma de cruz Acá voy a hacer El otro corte Con el circulito Aquí Algo así Y la distancia De 15 Voy a decir acá Extruir corte Por todo Este corte Lo voy a copiar Para acá Presionando control Lo arrastro Me va a marcar un error Lo voy a decir Eliminar Este voy a editar Lo que es el croquis Para centrarlo Y decirle Que este diámetro No es de 15 Es de 12 12 Ahí está Y pues bueno Ya nomás Me falta Lo que sería El circulito de aquí Croquis nuevo Voy a hacer el circulito Este tiene un diámetro Bueno radio de 50 Sería de diámetro de 100 También este Va pegado Con esta esquinita Porque esta esquinita Fue la que le puse La medida de 60 Y ya nomás Me falta la altura De aquí para acá Que es la que marcan De 45 Entonces ya que tengo esto Ahora si le voy a decir Que me haga el corte Y Aquí un truco Para no batallar Como el corte Se hace hasta acá Pues nomás voy a darle Click al punto Ya sin tener que decirle Que lo cambia hasta el vértice Y nada de eso Ya en automático Lo hace Nomás hay un detallito aquí Que si lo hago de esta manera Algo que me va a pasar Es que me va a quedar Este cachito Que me está cortando El circulo O sea le da como que Un llegue aquí Para no batallar En eliminar este detalle Pues le voy a decir aquí Eliminar cara Para decirle Que quite lo que son Estas caras Eliminar Emparchar Y ya quedó Entonces con esto Pues prácticamente Ya terminó Lo que fue la pieza Pues si ya Prácticamente ya quedó Me tardé Bueno 7 minutos 25 Es lo que me dice aquí Que bueno Estos 7 minutos 25 Pues bueno Fue porque Pues algunas cosas Las estuve explicando A lo mejor me hubiera tardado Un poquito menos La verdad es que Tampoco hubiera sido Mucho menos A lo mejor 7 minutos O sea bueno 7 minutos menos 7 minutos en total Pero bueno Más o menos Era algo así Lo que quería hacer Como este speedrun Hay muchas cosas Muchos trucos Que a lo mejor Se hicieron demasiado rápido Si de repente Algo fue tan rápido Que no lo alcanzaron a notar Pues déjenme sus comentarios De que oye Como le hiciste aquí Para que apareciera el círculo Como le hiciste aquí Para el rectángulo Para recortar O cosas así Y pues bueno Ya les voy mencionando La mayoría de los trucos O bueno La mayoría de las cosas Que son demasiado rápidas Para la vista Es con el click derecho Y arrastrando el click derecho Esto se hace tan rápido Que aparece el comando Antes de que se den cuenta De que hice algún movimiento Y también utilizo mucho Los atajos del mouse Porque pues como la mano Ya la tienes encima del mouse No pierdes tiempo En estar dándole click A los atajos de las teclas Y todo eso Entonces bueno Este como decía Pues era la intención De hacer algo así Tipo speedrun Y pues bueno Ya que estamos en esto Aprovecho para hacerte El anuncio rápido Que en caso de que no Lo hayan notado En mi página web ADN6.com Tengo lo que son Cursos gratis Gratis completamente No te tienes que registrar No tienes que hacer nada No más Eso sí Me ayudaría Que si no te has suscrito A mi canal Pues te suscribas al canal Ahora los cursos Aunque son gratis Pues ustedes saben Que pues todo esto Del estudio y demás Pues no sale de gratis O sea Alguien lo tiene que pagar O sea yo Entonces pues todo lo que es El equipo Lo que es la renta Lo que es todo eso Pero lo tengo que pagar De alguna manera Entonces ahí es donde Estoy pidiendo aportaciones Voluntarias Para poder hacer realidad Todos estos cursos Entonces si quieres Seguir aprendiendo más cosas Pues date una vuelta En ADN6.com Donde vas a poder ver Un montón de cursos De nuevo Total y completamente gratis Entonces ya están allí Échate la vuelta Sigue aprendiendo Sigue mejorando Y pues de una vez te aviso Que son tantos cursos Y es tanto contenido Que tampoco esperes Mágicamente Aprender todo en una semana O sea Lleva tiempo Pues yo ya tengo 15 años Trabajando con el programa Por eso pues ya Si soy un experto Es por la experiencia De ahí la palabra experto Pero bueno Ya no te meto en más show Pues de nuevo Dale like Suscríbete Todo este rollo Y pues visita la página Y checa los cursos gratis Y compártelo Difúndelo Pásaselo a tus amigos A los de la escuela Que sepan que pues ahí Hay un montón de cosas De contenidos y demás Y también te invito A los foros a participar Si de repente tienes Alguna duda Alguna cosa así Pues están los foros ahí Para que puedas escribir Ahí alguna duda Va a haber moderadores Y pues bueno Un montón de cosas más Entonces pásate por la página Te conviene Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!